Vamos a hablar con una referencia de esta actividad en la ciudad de Neuquén. Estamos hablando de Miguel Atíe, entrenador del Tenis Club Neuquén. Miguel, muy buenas tardes. Diego Lores, de Grito Sagrado, te saluda. Hola, Dieguito. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Me imagino que vos ahí trabajando con los chicos en el club. En este momento, viendo trabajar a los chicos. ¿Y cómo están trabajando? Es el espectador. ¿Cómo están entrenando? Bien. Están entrando bien, pero estamos con la complicación de la competencia. Seguro. Ahora, bueno, Valentino de Pellegrini y Carolina Coletti se fueron a Buenos Aires hace tres semanas. Empezaron a competir allá. Y Sofi en cualquier momento se va también. Así que, bueno, en esa parte estamos complicados estando acá, ¿viste? Miguel, me imagino igualmente que estos primeros viajes, estas primeras salidas de los chicos son un indicador al menos de que lo peor, que fue el 2020, va pasando y de a poco los chicos van volviendo a la competencia. Sí, obviamente, agradecidísimo, ¿viste? Este, aparte, un colega los recibió allá en Buenos Aires, están entrenando en un lugar donde hay chicos de muy buen nivel. Este, los acompaña a los torneos, así que, no, agradecidísimo. Gracias a Dios que algo empezó. Vos fijate cómo son las cosas que acá, lo que le llaman, viste, el tenis social, para mí no existe esa palabra, porque todo el mundo quiere jugar. Sí. Y, bueno, la gente que está catalogada como tenis social, se han hecho torneos en el Banco Provincia, en el Biguá y en el Club Alemán. Sí. Y es impresionante la cantidad de gente que está jugando torneos, o sea, están compitiendo. Sí. Y ahora largaron también un circuito de menores, gracias a Dios. Sí. Esos mismos tres clubes. Y arranca este fin de semana un torneo donde hay 86 pibitos. Mirá vos. Pero nada, no es el tenis federado, viste. Claro. Se intentó hacer un abierto para que sea federado. Sí. Y se anotaron 10 pibes en todas las categorías, de los cuales 7 vienen a entrar acá conmigo. ¿Y eso se debe a que hay pocos chicos federados? No sé si están, ese número no lo manejamos nosotros. Claro. O hay pocos chicos federados o no están teniendo el atractivo de federarse, viste. Claro. Y están jugando, gracias a Dios, por lo menos hay eso, viste. Sí, ya. Pero esto me marca indicadores de que los chicos quieren jugar, los adultos quieren jugar. Seguro. Y ahora se viene el regional, el fin de semana, o sea, mañana, el otro viernes, y hasta el momento no hay demasiado inscritos. Así que estamos complicados desde el punto de vista de la competencia federativa. Claro, seguro, seguro. Desde el punto de vista de la competencia local, va, vienen chicos de Chipoleti, viene gente grande de Roca, lo que sería el Valle, está full. Claro. Los clubes están a full con la gente que juega. No sé qué está pasando con lo otro, viste. Claro. Bueno, un tema para abordar seguramente por parte de la Federación Neuquina de Tenis. Y hablando un poco de lo que fue este proceso de cuarentena, de pandemia, como lo quieras llamar, me imagino que no debe haber sido fácil mantener motivados a los chicos. Me imagino que debe haber habido altos y bajos en todo este proceso. Sí, ha sido durísimo. Durísimo porque a nivel país, nosotros pudimos, gracias a Dios, pudimos arrancar bastante temprano, viste. En eso no nos podemos quejar. Tuvimos la posibilidad de que vuelvan bastante rápido y bastante intenso a entrenar. Lo que pasa es que mientras pasaba eso, empezamos a esperar la competencia y la competencia no apareció. O sea, apareció en, suponete, en Cava. Claro. Que allá... No se podía viajar. Arrancaron mucho más tarde que nosotros. Y arrancaron con los torneos. Y bueno, yo tenía la chance de poder mandar pibes a jugar, pero no se podía viajar. Seguro. Entonces, como que los pibes quedaron entrenando, encerrados acá. Y bueno, y después vinieron los bajones porque faltaba competencia. Entonces, por ahí no venían tantos días a entrenar. Y después, cuando aparecía la ilusión de que iba a empezar la competencia, que se iba a poder viajar, volvían a entrenar. Fueron mucho altos y bajos, viste. Seguro. Qué bueno que ahora, de a poquito, lo empezamos a solucionar con estos viajes de estos dos chicos y posiblemente Sofi Madrid en breve. Seguro. Bueno, Miguel, vamos a dejar un poco de lado lo que tuvo que ver con este parate por la pandemia. Recuerdo una entrevista que te hicimos allá por el mes de junio del año pasado, ya hablando puntualmente quizás de los tres tenistas más importantes. Entonces, nos hablabas de que los chicos por ahí necesitaban tener mayor confianza en sí mismo. Me gustaría que nos cuentes qué trabajo se hace para poder mejorar este aspecto. Mirá, Dito, la parte de la confianza en el aire no la podés trabajar. O sea, vos cuando uno entrena, uno apunta a la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte mental. Seguro. Son los cuatro componentes fundamentales del jugador. Pero la parte mental, la parte táctica y mental, se trabaja mucho en la competencia. Seguro. Generándole la confianza en base a hacerlos jugar torneos que sean desafiantes, que sean accesibles. Y ahí va viendo el desarrollo del jugador. También va viendo cómo está físicamente, va viendo cómo está técnicamente para hacer algún trabajito un poco específico. Pero estos son chicos que están muy bien físicamente y están muy bien técnicamente. Por ahí hay algún desbalance, algún atrapi, como le llaman ellos, ¿viste? Sí. Con algún golpecito. Pero eso no es tan preponderante, tan importante, porque se arreglan rápido. Son habilidosos. El tema complicado es la parte táctica, que se van encontrando con diferentes tipos de jugadores y tienen que ir resolviendo. Claro. Y lo que no puedan resolver en cancha, bueno, después se busca trabajar en el entrenamiento. Y la parte mental es fundamental, los resultados. Seguro. O sea, mandarlo a jugar torneos acordes a su nivel de juego. Exacto. Si lo manda a jugar a competencia demasiado difícil, nunca van a dar la confianza. Si lo manda a jugar a competencia demasiado fácil, no es la realidad de juego. Seguro. No se van superando. Seguro. Entonces eso es fundamental, tener competencia ahí. Y es lo que se nos está complicando mucho por la distancia, por el tema de los viajes y por el tema económico. Hoy está terrible, ¿viste? Está terrible. Contanos, Miguel, vos que estás bien dentro del mundo de este hermoso deporte, el deporte blanco, el tenis. ¿Cómo se prevé el calendario 2021? ¿Empieza a haber alguna mayor normalidad o todavía estamos lejos de eso? Mirá, digo, aparentemente, mínimamente empezaron a publicar torneos. Claro. En este año, en el 2020, no se publicaba nada. Nada. Suponete, ya anunciaron para fin de octubre, principio de noviembre, un torneo de mujeres de 125.000 dólares. Es un torneo peligroso, ¿viste? ¿Acá en Argentina? En Argentina, en el bolsario de la un tenis. Eso habla, viste, de maravilla. Después te hablan, viste, de la segunda ola, qué sé yo, la nueva pandemia. Pero mínimamente está anunciado un torneo para principio de noviembre, un torneo importantísimo. Lo cual, bueno, genera esperanza, genera fe en que se va a poder ir compitiendo. Ahora en Mendoza está anunciado a principio de marzo un COSAT grado 1 y un ITF grado 3. Buenísimo. O sea que si no pasara nada raro y muy de golpe, volvemos a tener competencia internacional para los chicos, ¿viste? Y después de ese, lo que hicieron este año es que cambiaron la fecha. Siempre se jugaba el nacional, lo que era antes del grado 1. Sí, sí, sí. Y a continuación estos torneos. Este año cambiaron. Primero esos internacionales y a continuación el grado 1. Entonces, bueno, apareció el calendario, digamos. Lo cual es sumamente esperanzador, Liguito. Seguro. Miguel, sabemos que tenés muchos chicos trabajando, tenés una base bastante amplia, pero te quiero invitar a hacer un repaso de la actualidad de los tres tenistas principales que serían Valentino de Pellegrin, Carolina Coletti y Sofía Madrid. Sí. Bueno, mirá, la idea, la idea, idea, idea grosa sería que se vayan a competir a Europa. O sea, hacer una serie de torneos ahí en Buenos Aires que son exigentes. Que yo, suponete Valentino de Pellegrin jugó con Mariano Nabón en el primer torneo. Sí. Lo tenía 4-2 arriba, 40-15, no puede cerrar su ende saque, lo termina perdiendo 6-4, 6-2. Ese pibe llegó a la final del torneo y después le gana en el siguiente torneo a Camilo Hugo. Un pibe que está, o llegó a estar 300 y monedita. O sea que perdió ahí nomás con un pibe que juega muchísimo. Ahora, por ejemplo, Barrena, Alex Barrena, le gana en la pre-Quali del torneo que va a haber de ATP en Córdoba. Y va a haber en Córdoba y en Buenos Aires. Sí, sí, sí. El ATP de todos los años. Sí, le gana un partido increíble, a uno muy bueno, a Francisco Srundo, los 156 del mundo. Y Alex Barrena hace dos años perdió con Valentino 6-3, 6-3 en Córdoba. Y ha tenido Alex Barrena más continuidad de torneos. Claro, claro. O sea, se ha ido para arriba porque ha competido muchísimo estos dos años. La continuidad que tenía pensado Valentino para el 2020 y no la pudo concretar por la pandemia. Exactamente. Entonces, yo considero que nos hemos quedado un poco bastante, pero bueno, saliendo a jugar, tiene que recuperar el terreno perdido. Entonces, la idea es que vayan a jugar a Buenos Aires. Porque todavía hay muchos jugadores de muy buen nivel jugando a Buenos Aires que no viajaron. Aprovechar la experiencia de esos chicos para que ellos se midan con esos chicos y puedan hacer los ajustes que hagan falta para levantar su nivel. Y después, bueno, Carolina tiene una prima en Mallorca. Ahí nos está la Academia de Rafa Nadal. Sí. Valentino tiene a un abuelo y a una tía en Barcelona, que hay unas academias impresionantes y hay muchísima competencia. Hay que conseguirle a alguien a la Sofi. Y Sofi también tiene la idea de incursionar en España, ¿viste? Mirá vos, qué bueno. Entonces, eso es lo que tenemos para ellos y que sería una maravilla que se pudiera hacer. Una gira a España de tres meses, cuatro meses, que se puedan jugar, no sé, ocho, nueve future, ¿viste? Van a tener que ir a la Cuadi, obviamente. Seguro, seguro. Pero ya sería algo maravilloso para nosotros eso, ¿viste? Miguel, te quiero consultar también por los más chiquitos, ¿cómo te fue en esta época de parate? ¿Hubo nuevos tenistas? ¿Hubo deserciones? ¿Cómo te fue en ese sentido? Mirá, lo único, la única que tuvo tres torneos fue Javier Arabarco, que este va a ser su primer año en Sub-12, que está en el ordenamiento nacional número uno. Ah, mirá, qué interesante. Y su papá y su mamá la llevaron a jugar, lo que antes era el G3, que era abierto, la llevaron a jugar uno a Buenos Aires, uno a Dolores, y ahora el último fin de semana fue a jugar uno a Rosario. Es la única que ha tenido competencia oficial este año. De los más chiquitos. Y los demás, bueno, están esperando el regional, que se va a jugar ahora a partir del año. Sí, nos contabas. A partir del viernes, la semana que viene. Exacto. Bueno, y van a ir a jugar sin competencia. ¿Me decías que eso es en General Roca? Había este fin de semana un abierto, General Roca. Por lo que sé yo, por la última información que tengo, el regional se va a jugar acá en el tenis en Neuquén. Ah, buenísimo. Buenísimo, seguramente vamos a estar por ahí. Así que esperando el torneo, es gustoso, bienvenidos. Bueno, Miguel, como siempre ha sido un placer, ya sos un amigo de la casa. Gracias. Nos gusta hablar de tenis, un deporte muy importante que quizás en la región no tiene tanta difusión. En Grito Sagrado, como ya sabés, tratamos de difundir todas las actividades deportivas. Así que bueno, Miguel, mandarte un abrazo y una alegría que de a poco los chicos puedan volver a competir, que es lo que tanto necesitan. Bueno, Diego, mirá, ojalá se revierta el tema federativo. Yo sé que el tenis no es un deporte masivo, entonces por ahí no genera tanto interés como el fútbol, el rugby, el básquet, que son mucho más masivos. Ojalá, qué sé yo, algún día el ministro de Deporte ponga el ojo en el tenis, eso por un lado. Claro. Ojalá que los padres se metan un poquito más en el proceso de los hijos, a nivel federativo también, algunos directivos, porque está demasiado parada la actividad. Y después con respecto a vos, quiero que sepa, Dieguito, que los que nos preocupamos y nos ocupamos de los chicos, bueno, obviamente son los padres porque son sus hijos. Sí, sí, sí. Somos los profes porque son nuestros alumnos y aparte vivimos de esto. Y no te voy a poner en un tercer escalón, te voy a poner a la altura nuestra. Ah, es demasiado. Es el que siempre está preguntando por los chicos, es el que siempre está difundiendo cosas de nuestros chicos. Así que el agradecimiento para con vos es eterno. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego. Bueno, Miguel, muchas gracias por tus palabras, las hago extensivo a todo el equipo de Gritos Arado. A todo el equipo, por supuesto, sí. Bueno, la verdad que es un honor escuchar esas palabras de tu parte, así que bueno, ya sabés, tenés el micrófono abierto para cuando tengas algo para contarnos. Abrazo gigante. Muchísimas gracias, abrazo para todos. Gracias.